Dime, ¿quién es ese hombre que te lo hace sin control? Dime, ¿quién es ese hombre que te ama sin control? Dime, ¿quién es ese hombre que te ama sin control? Dime, ¿quién es ese hombre que te ama? Dime, ¿quién es ese hombre que te ama? Sí, claro, baby, soy yo, yo te amo demasiado Yo estoy loquito por ti, tú me tienes loquito por ti Tú me tienes bien enamorado, tú me gustas tanto Baby Dime, ¿quién es ese hombre que te ama sin control? Dime, ¿quién es ese hombre que te ama sin control? Baby Hey, sin control Dime, ¿quién es ese hombre que te ama sin control? Yo te amo, baby Dime, ¿quién es ese hombre que tanto te ama? Hey, baby Dime, ¿quién es ese hombre que tanto te ama? Hey, baby Yo soy mi clavijo Para music Eso es para ti Yo sabes que Baby Dime, ¿quién es ese hombre? Por favor Yo sabes que yo te amo Jaja